El próximo 19 de junio en el Liceo San Pedro, aquí en Pérez Celedón, se realizará la final regional de campo traviesa de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024. La proyección es que en esa final participen 200 atletas. Esto es un evento grande que tiene una participación de bastantes estudiantes, tanto de primaria como secundaria, porque se trabaja con los dos ese mismo día, se hace por categorías. Esperamos aproximadamente la participación de 200 estudiantes, 200 atletas, divididos en las diferentes categorías y las diferentes damas. Para recordarles un poquito, tenemos la categoría A, que son los más pequeñitos escolares, la B, que son los más grandecitos, tenemos la C, la D y la E, que es de colegio. Los atletas que participen tendrán el chance de clasificar a la etapa nacional de forma directa. Es un evento que también es clasificatorio, pero ya directamente a la final nacional. Campo Traviesa tiene la particularidad que no tiene una eliminatoria interregional, sino que ahí va directo a la final nacional de Campo Traviesa. La propiedad en el Liceo San Pedro se presta para tener una actividad de alto nivel. Es una zona que se presta porque además de que ya lo de Campo Traviesa ya no es como se hacía antes, que eran aquellas cuestas y esos lugares súper quebrados, ya el Campo Traviesa cambió un poco esa parte, esa metodología es más plano, es entre bosque y el Liceo San Pedro tiene una propiedad súper apta, tiene un bosquecito con un recorrido muy, muy, muy bonito. La sede de esta gran final regional de Campo Traviesa está dentro del circuito 09 del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón.